Vamos a explicar cómo traducir un docx, un documento de Word, en vuestro sistema Linux en Windows 10 Recordad que lo podéis instalar, hay instrucciones, aparte cuando lo tengáis, no sé si tendréis, bueno, si no lo habéis instalado antes y ponéis Apertium, evidentemente no estará instalado, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis manera de instalarlo con los paquetes, con el sistema de paquetes del propio Ubuntu o con lo que serían desde las fuentes Si queréis tener la última versión y además después queréis hacer el ejercicio de modificar los diccionarios, hacerlo desde las fuentes Pero yo explico la manera fácil para la mayoría de instalarlo aquí Fíjate que ya al poner Apertium el propio sistema me dice Apertium no lo encuentro, pero se puede instalar con sudo apt install Apertium Pues ya está, haces esto, sudo apt install Apertium y se instala, ¿vale? Puede tardar más o menos, vamos a verlo, le dices que sí, que quieres instalar esto Y está instalando las diferentes paquetes, librerías Esta manera es mucho más sencilla porque de la otra manera tenemos que instalar manualmente todas las dependencias, etc. Pero nos permite tener las fuentes de los diccionarios de una manera más sencilla por si queremos modificarlos Pero es uno de estos ejercicios un poquito más avanzados De todas maneras podéis empezar por este, de instalar desde las fuentes, desde el sistema de paquetes del repositorio si queréis Y luego pasar a, si os funciona todo, podéis iluminar este e instalarlo desde las fuentes para poder modificar los diccionarios de una manera más clara Entonces, ahora que está a punto de acabar, estamos por el 97, veremos que tenemos Apertium instalado Pero no que no tenemos ningún par de lenguas instalado, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos en un momentito En este caso lo que tendremos que hacer también será instalar el par de lenguas o los pares de lenguas que queramos utilizar Repito que en los repositorios siempre están las versiones más estables, nunca son las últimas Y ahí lo que hay, pero veremos, ahora mismo veremos lo que hay Pero si hago Apertium, me dice que sí, ¿vale? Está, y le pregunto, ¿qué lenguas tienes instalados? Apertium-L Te dice ninguna Entonces vamos a ver cómo puedo instalar lenguas Pues vamos a ver en el repositorio que hay de lenguas Pues vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer APT, APT, CACHE, SEARCH, Apertium Nos dice varias cosas, pero entonces lo que sí que vemos por aquí Es que hay muchos que son pares de lenguas Por ejemplo, tenemos, aquí tenemos el ENCAD Tenemos el, he visto por aquí, el SPACAD El ENCAD, el, 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 diversos paquetes Vamos a hacer ahora para buscar el ENC, SPA Lo que no sabemos si tendrá Apertium, el ENC, SPA No está, pues vamos a ver si tiene la versión ENC, ES Que es algo diferente, vemos que sí, suficiente para el ejercicio Pues ahora sudo apt-get install Apertium-NS No me pide contraseña de administrador Porque hace poco que he hecho una Pero si os la piden es la contraseña que habéis puesto al instalar El subsistema de Linux Ahora si vuelvo a hacer Apertium-L Ya me sale que tiene NS y es ENC Las dos pares Lo podríamos probar ECO Google Morning ECO Google Morning ECO Google Morning ECO Google Morning Apertium Apertium Perdonad, perdonad, que se ha quedado Apertium Ahora si ENC ES perdonad porque me ha quedado aquí un cosen sin la e ahora sí, buenos días perfecto, ahora quiero traducir el archivo perfecto, pero no lo tengo aquí entonces una cosa importante, ¿dónde lo tengo? allá donde sea, entonces podría hacer cosas como copiarlos o cosas raras pero es importante, ahora no estoy en otro ordenador, sino estoy en el mismo con un subsistema, pero como características que también tiene un sistema de archivos propio quiero decir, de directorios propio de Linux o Home Oliver G en mi caso, pero también tiene montados, es decir, tiene accesibles las unidades propias del Windows en sí entonces, ¿dónde están? en C barra mnt perdonad, mnt tengo la c y la e que son las unidades que están en esta máquina, si yo ahora en mnt hago cd c, ya estoy en la c tengo toda la c disponible, y como en mi caso, había puesto en el directorio tecnologías ya tengo aquí el archivo a traducir por lo tanto, no tengo que hacer nada puedo utilizar este de aquí, irme a unidad recordad, mnt barra mnt barra c y el directorio que sea, por eso os recomiendo no utilizar directorios muy complejos, que estén en la raíz vas para allí, si estás en escritorio, si estás en etcétera tendrás que buscarlo, como está en un search, desktop o donde sea pero una vez lo tienes aquí lo único que tienes que hacer es utilizar la instrucción apertium si quieres utilizar menos u, es para que no marque las desconocidas con asqueriscos me queda mejor pero si las quieres marcar para verlas no pones menos u es un formato docx le tienes que decir menos f docx y de qué más le tienes que decir el nombre del archivo contiene un espacio entonces empezamos por comillas te tabulador auto y completa y el nombre de la traducción por ejemplo traducción .docx si todo va bien funcionará y no va bien porque he puesto apetium en lugar de aperium cosa típica cuando escribes en terminal no hay que escribirlo todo otra vez hacer flecha arriba tenéis toda la instrucción de nuevo vaso donde falta la r se la pones y ya está entonces otro error que he cometido pero fijaros que me avisa es que no le he dicho la dirección de lenguas se la tengo que decir así en este caso en es acabado si haces un ls tienes la traducción aquí pero lo importante en tu ordenador en el explorador de archivos también la tienes aquí porque estabas trabajando en la misma unidad por lo tanto ya la tienes disponible pues hasta aquí la explicación de cómo en este caso instalar y utilizar aperium en el windows linux subsystem de que tenéis disponible si tenéis un windows 10 como mínimo y que podéis instalar como os explican algunos de los temas de la unidad pues venga un saludo espero que no haya sido útil un saludo 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 un saludo